Hola mis picuditas hermosas, bienvenidas una vez más a este nuestro canal, yo les doy la más cordial bienvenida como en todos mis videos y pues esta vez les traigo un video que es en colaboración, esta colaboración la está organizando mi amiga Maris Rowe Oviedo y pues nos invitó a varias chicas y como en todos los colaborativos ustedes ya saben aquí abajo en la cajita de información van a estar los links directos a cada uno de los canales de las chicas que están participando y pues en si el colaborativo es de un maquillaje para primavera y ya saben que hoy es hoy 21 de marzo empieza la primavera y pues cada una de nosotros hizo un maquillaje ideal para esta primavera esta fue mi opción que así me quedó algo muy suavecito pero con un delineado con color abajo y de labial estoy utilizando este que es de Ruby Kisses que viene así que es como formato mate dice pero es como muy suave dice mate butter así está y lo combiné con este que es el Sunset Chic de los mate de L.A. Girl así estos dos los combiné y pues este fue el resultado porque no se grabó en el video por eso les estoy hablando que es lo que estoy utilizando y pues está así como ven algo muy suavecito ideal para esta primavera y pues ahora sí las invito muchas gracias por estar aquí por tu like por tu comentario y pues ya las dejo con el video y nos estamos viendo en otro bueno mis picuditas vamos a comenzar por colocar una prebase de sombras sobre todo nuestro párpado móvil y lo voy a difuminar con mi dedo enseguida voy a tomar esta paletita de Too Faced y voy a tomar este iluminador y lo voy a colocar en el hueso de mi ceja enseguida tomo este rubor que es un como orange en la cámara se ve súper naranja pero no es tanto y lo voy a colocar como primer sombra de transición difuminándolo sobre toda mi cuenca el segundo color va a ser este dorado de la misma paleta que está súper bonito realmente la cámara no le hace justicia pero luce hermoso este dorado ahora voy a tomar este café mate utilizando la misma paleta y con esta brocha de punta voy a colocarlo en la esquina externa de mi párpado y voy a empezar a difuminar con pequeños círculos no voy a llevar mucho el café hacia adentro solamente en la esquina con la misma brochita que utilicé para poner mi primer color de transición voy a estar arrastrando ese cafecito para difuminarlo y que no se vea solamente ahí el manchón ahora voy a delinear pero coloque un pedazo de cinta adhesiva para que sea más preciso mi delineado ya saben que me gustan los delineados que se marquen mucho y ahora lo quise hacer de esta manera como están viendo ya el procedimiento se lo saben pero pues así es como lo hice esta vez después quito ese tape y así queda mi delineado ahora coloco pestañas postizas y como siguiente paso delineo la línea de agua de mis ojos con este tinta line de Bisú hermoso también lo voy a colocar por debajo de mis pestañas ahora tomo esta sombra en polvo y humedezco mi pincel con esta crema para afectar y empiezo a colocar por debajo de mis pestañas inferiores así y ahora las maquillo bueno maquillo mis pestañas verdad y más o menos quedó así ya después mis picuditas voy a colocar mi corrector amarillo que ya saben que me encanta como ilumina el área debajo de mi ojera y ustedes saben que antes lo difumino con el dedo para después terminar el difuminado con mi Beauty Blender ahí así agarré el espejo porque no alcanzaba a mirarme muy bien mientras voy a humectar mis labios un poquito antes de terminar todo el maquillaje de cara y pues ahora sello mi corrector ese corrector amarillo lo seño con este polvo banana de Ben Nye que es el que realmente utilizo casi siempre y ahora voy a un poco contornear mi rostro con esta paletita de L.A. Colors con un tono bronce solamente lo voy a hacer un poco sutil porque se supone que es un maquillaje de primavera y quiero que se vea naturalito tono no tan cargado ahí perfilo un poco mi nariz y pongo un poco de rubor este por si quieren saber este rubor es de Elf está muy bonito y como muy fresco ahora tomo este iluminador de la misma paletita de Too Faced y pues ilumino las partes altas de mi rostro para destacar más el rostro ahí que se vea más luminoso y pues este es el resultado mis picuditas ojalá les guste no olviden pasar en la cajita de información a visitar los canales de las demás chicas y pues nosotros nos estamos viendo en otro video chao chao